Nuestro principal desafío radica en contar con especialistas calificados y con visión estratégica capaces de desarrollar los escenarios propicios para el crecimiento y sostenibilidad de la industria. Esto quiere decir que la Escuela en Gestión de Energía y Petróleos G es una entidad creada por Ecopetróleo, la primera importadora de combustible ecológico del Perú, con el objetivo de contribuir en el crecimiento, modernización y uso de buenas prácticas en la industria energética en el país. Puesto a que contamos con cuatro servicios muy importantes, en primera instancia tenemos diseño y articulación de programas de capacitación, dos, innovación y tecnología, tres, consultoría y asesoría empresarial, cuatro, articulación de proyectos de responsabilidad social. Cuenta con programas de capacitación, esto quiere decir que nos identificamos las necesidades y competencias requeridas por los integrantes de la industria para diseñar programas de formación altamente especializados. Contamos con cuatro puntos muy importantes como de beneficio de capacitación, como por ejemplo tenemos tecnológico y diseño de programas de especialización, alcance nacional e internacional, destacados docentes con experiencia en el sector, modalidades flexibles, presencial, virtual y semipresencial. Puesto a que tiene herramientas cuyo caso son mayor cobertura y alcance de la capacitación, flexibilidad en tiempo y espacio, interactividad para mejorar la experiencia, materiales virtuales disponibles desde cualquier dispositivo que ustedes netamente puedan disponer. Contamos con tres sectores muy importantes de capacitación, por ejemplo tenemos gas y petróleo, electricidad y energía renovable. Y también y por último abordamos las diversas necesidades de formación, por ejemplo tenemos seguridad, finanza, logística, producción, recursos humanos, gestión y regulación. Todo ello basado en talleres y seminarios de workshop, cursos y diplomas. Puesto a que este webinar tan importante nos complace presentar al ingeniero Tomás Barrientos, como el tema y título del webinar de supervisión, el diseño y operación de estación de servicios, que nos complace presentar y pueda transmitirnos todo su conocimiento y cualquier duda que tengan puede contarnos, transmitirnos a través de YouTube que estamos dando en este mismo momento, y escribir para que el ingeniero pueda tener conocimiento, ¿listo? La dinámica es, el ingeniero va a poder presentar su proyecto, sus PPTs para que ustedes puedan conocer de qué trata este curso tan importante y ustedes puedan colocar sus preguntas y al final de culminar su ponencia voy a transmitir a él sus dudas y preguntas con respecto a ello y se va a poder resolver. ¿Listo? Muchísimas gracias ingeniero. Gracias señorita Tania, voy a empezar con el webinar. Primeramente a los alumnos, gracias por su tiempo, gracias también por el interés de haber presentado en este curso, que va a ser una, casi una visión general y panorámica de lo que se va a tratar en el curso que se va a llevar en el mes de marzo. Lo que a mí más me interesa es de que todas las personas que estemos en este sector de hidrocarburos tengan al menos la idea clara, donde nos estamos desenvolviendo, y sobre todo si estamos en un país como el Perú, cuáles son las normas y los reglamentos nacionales que se aplican para desarrollar esta actividad en nuestro país. A veces la duda que se presenta regularmente es en que el, hay comentarios que dicen que en tal sector no se aplica, en otro sector si se aplica, en Lima se pide esto, en provincia no se pide, y eso es sencillamente porque no hay uniformidad de criterio. Pero lo que sí yo les voy a comentar es lo siguiente, el sector de hidrocarburos tiene una entidad que es, o sin el MIM, que es la encargada de, como entidad competente, de fiscalizar todas estas actividades, y lógicamente tiene un reglamento. Pues el desarrollo de este curso va a ser justamente basado en esos lineamientos, y por supuesto que hay códigos y estándares extranjeros, pero nuestra reglamentación nacional los ha considerado y ha creído por conveniente que formen parte de nuestra, de nuestro reglamento nacional, ¿no? Entonces, a ver, este, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ya se puede ver, excelente. Ya se puede ver, ingeniero. Ya, correcto, correcto. Ya. A ver. El tema está centralizado en lo que es diseño, construcción y operación de estaciones de servicio. Pero, ¿por qué diseño? Porque justamente ese diseño está basado en las normas y reglamentos de seguridad que se aplican en el Perú. Muchas veces, yo le digo por experiencia, porque tengo varios años formado en este tema de la supervisión, a muchas personas dicen, pero en este país se utiliza este criterio, pero en este otro país no se observa y a qué se insacerva, pero en este otro país se permite y aquí no se permite. Bueno, como experiencia, porque también he trabajado, he tenido la suerte de trabajar fuera de mi país, lo que al profesional le toca es primero enterarse de cuál es la reglamentación nacional en ese país donde se encuentra. ¿Por qué? Porque todos los países tenemos una reglamentación propia a nuestra realidad. Con esto no quiero decir que la reglamentación de Perú sea la única, sino que para no cometer excesos, ni tampoco excesos, ni por excesos, ni por defectos. Sin embargo, es bueno también tener en cuenta cuáles son esos códigos y esos estándares y cuáles son las limitaciones que tiene una supervisión de parte del CINEMIN para exigir que se cumpla o no se cumpla ciertos reglamentos. Como ustedes pueden ver ahí en esta primera imagen, en la parte de diseño está considerado, por ejemplo, la construcción. La construcción, por ejemplo, ese techo tiene una altura mínima. Si estamos hablando de líquidos, una altura de 3.90. Si estamos hablando de GLP, una altura de 4.90. de gas natural tiene algo similar. Sin embargo, para nosotros lo que es importante es que la altura que tenga y las distancias en las cuales se estén colocando, ya sean los equipos de despacho, ya sean los tanques, los puntos de emanación de vapor, cumplan con ciertas distancias requeridas por el ente fiscalizador que es el CINEMIN. En la segunda imagen podemos ver, por ejemplo, la construcción de un tanque. No es cualquier construcción, señores. Cuando hablemos de construcción de tanques, vamos a hablar basado en qué código o qué estándar o en qué normas se están construyendo los tanques. No es que yo conozco a mi amigo que vive en tal distrito o mi amigo que ha hecho muchos tanques y todo lo demás y ese es un experto haciendo tanques. No, señores. Los tanques para combustible tienen unas normas ya establecidas y exigidas por los CINEMIN para darlas por aceptado. Resulta, pues, de que, por ejemplo, si es un tanque enterrado, lógicamente, pues, se le pide el cumplimiento de la OL-58. Si es un tanque sobre superficie, si es horizontal o tanques pequeños, se le está pidiendo el cumplimiento de la OL-142. Si es un tanque de gran capacidad sobre superficie y vértica, se está pidiendo, pues, el IP-650, etcétera, etcétera. Pero todas estas cosas, justamente, lo vamos a ver en el desarrollo del curso. Ahora lo voy a mencionar. En el transcurso de este webinar, que espero me alcance en estos 45 minutos o una hora, poderles dejar a ustedes la idea clara de qué es lo que se requiere como para no tener dificultades a la hora de presentar un proyecto y solicitar la aprobación. Y después, lógicamente, lo voy a comentar, las últimas anécdotas y casos raros que se presentan. O sea, es increíble. En el transcurso de la exposición les voy a comentar. Sin embargo, es un caso que se presenta. En la tercera imagen se ve un control metrológico. Alguien me preguntó en la primera exposición que hice, creo, el año pasado, cuál es la diferencia entre el control metrológico y el control de calidad. Si ambos son los mismos. No son los mismos, señores. El control de calidad es la verificación in situ de la característica y comportamiento de los índices de calidad de cada producto. Eso está ya reglamentado, eso está ya definido. Eso no se hace, pues, lógicamente a simple vista. Lógicamente se requieren instrumentos especializados para tomar una prueba rápida. Y finalmente, con una prueba definitiva, eso se lleva al laboratorio. Ese es un control de calidad. Y un control metrológico es el volumen. O sea, ustedes muy bien saben que los equipos de despacho, pues, tienen sus equipos especiales para medir el volumen de una determinada cantidad de galones. Y se supone, pues, que debe tener un rango determinado para decir, bueno, si yo estoy solicitando cinco galones, se permite un más, menos, un 5%, tanto arriba como abajo, ¿no? Ese es el famoso serafín. Pero hay que tener cuidado, porque ese serafín también debe ser calibrado cada cierto tiempo. O sea, no se trata de decir, yo en el año, en el año tanto compré mi serafín y ahí está. No, señores, ese es como el manómetro. El manómetro para las pruebas muchas veces, cuando vamos a hacer pruebas de verificación, de hermiticidad, muchas veces se sorprenden los asesores, ¿ah? O sea, las personas que trabajan con, este, en el área de hidrocarburos, y dicen, ingeniero, pero se acabó de pasar un día, ¿por qué es tan exigente? ¿Por qué es tan malo? No es que uno sea exigente, no es que uno sea malo, sino que uno se basa en el reglamento, y el reglamento es interpretado, señores, por la parte, el departamento legal. Y ustedes deben de darse cuenta que si el reglamento dice que una característica, algún comportamiento, o alguna definición de tiempo de evaluación, es de tal valor, y eso está reglamentado, ese valor se tiene que respetar. Y no es que el superhistor sea caprichoso, y no es que el superhistor sea muy exigente, sino que ahí está en la norma, ¿no? Pero, sin embargo, creo que todos se acuerdan de este incendio que hubo acá, frente al Hospital del Niño, que es la cuarta figura, en la cual se incendió un camión cisterna. Señores, el problema de los incendios es consecuencia de derrames. Muchas veces la gente no le da mucha atención al tema de derrames. Me dicen, no, derrame para mí, en mi estacionamiento, es poco probable, porque tengo a la gente preparada, porque tengo los extintores certificados UL, porque la gente tiene capacitación, y sin embargo, se presentan incendios. Pero, ¿cuál es el problema del incendio, señores? El problema del incendio es que tiene una radiación dependiendo de la cantidad de productos derramados y del tipo de producto muy dañino, y es tóxico y venenoso. Entonces, si hay una persona que no está acostumbrada, pues, a estas características de consecuencias en el medio ambiente, pues, puede sufrir daños irreversibles, ¿no? Y hasta si está dentro de área, pues, del área peligrosa de un incendio, puede hasta fallecer. Pero son cosas que ya dependen ya de cada uno. ¿Por qué le comento esto? Porque las operadoras, o los operadores de los grifos, son personas que están en contacto directo con el combustible. O sea, el operador de combustible, o sea, el que maneja el camión cisterna, también tiene contacto directo. Sin ser mal pensado, muchas veces, la suela de sus zapatos, tanto de las personas que están en las islas de despacho, como los que están en el transporte del combustible, en estos camiones, se ven justamente expuestos, en la mayoría de los casos, a que lo primero que se le incendia, pues, es la parte inferior del pantalón, la rueda, los zapatos, y eso se sube para arriba, ¿no? Bueno, dicho esto, pasaríamos a tener una idea de en qué consistiría el desarrollo del curso. El desarrollo del curso está centralizado en cinco capítulos, que van a ser cinco clases, entre tres horas cada clase. Lógicamente va a haber un espacio para, en el desarrollo de las clases, para las consultas, para las inquietudes que puedan haber de parte de los alumnos, y consiste en que se verá la parte de comercialización, la parte de construcción, la instalación, la operación, y el mantenimiento. El mantenimiento y la operación son temas muy importantes en cualquier estación de servicio, por eso lo vamos a ver en detalle cuando estemos desarrollando estos capítulos. Muchas veces, muchas consecuencias negativas, tanto de fallas, la consecuencia de que hay una fuga, de que hay un incendio, es por una mala operación y por una falta de mantenimiento. Pues se supone que la instalación y la construcción está basado, pues, en un reglamento que muchas veces ustedes lo plantean en la etapa de proyecto, pero el problema está en que una vez que reciben la autorización de parte o sin el MIG a operar, nunca lo vuelven a hacer mantenimiento, salvo cuando el equipo falla. Y otra cosa, la operación, el cambio regular y casi continuo del personal que está operando, hace que el personal que ya tiene experiencia, muchas veces esa experiencia se pierda por diversas razones. Entonces, ese personal nuevo que entra, lógicamente, pues, entra a aprender en muchos casos y a veces comete ciertos errores conocidos como error humano, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver? En la lección uno vamos a ver algo de la comercialización. ¿Y por qué comercialización? Porque es importante tener una idea dónde nos encontramos, dónde estamos nosotros ubicados, porque en la medida que nosotros sepamos dónde estamos ubicados, vamos a poder saber exactamente en qué área nos desempeñamos y cuáles son los reglamentos y las condiciones técnicas que se debe de cumplir en ese sector. Enseguida van a entender el por qué les hablo de esto, ¿no? Van a ver la gran diferencia que existe. Ustedes están viendo aquí, por ejemplo, un poco de el desarrollo que tuvo la empresa estatal de petróleo en la historia del Perú, que la primera empresa creada a nivel de la República del Perú fue en el año 1969 con Petro Perú S.A. ¿Pero qué pasaba antes de esa fecha? Era una empresa petrolera fiscal a partir de 1920. ¿Y qué pasaba con cómo se manejaba el petróleo antes de 1920? ¿Quién lo manejaba? ¿Sabe quién lo manejaba? Eran particulares, pero particulares que tenían mucho poder económico y particulares que tenían influencia en el manejo del petróleo en el país, en nuestro país. Entonces ellos ponían sus condiciones. Muchas veces cuando la misma persona pone sus condiciones y no hay un ente fiscalizador, se cometen muchos abusos. Por esa razón se dieron cuenta, a raíz de un gran reclamo que hubo en 1920, que era necesario crear una empresa estatal y se crea justamente Petro Perú en el 1969. Hasta el 1969 o sin el mismo existía, señores. Solamente existía Petro Perú. Acuérdense que también hubo un escándalo, no sé si se acordarán, de la famosísima Página 11. Esa Página 11 prácticamente era una página de un contrato que por primera vez firmó el Estado con una empresa petrolera que era la Internacional Petroleum Company. Y que la verdad que dejó mucho que desear ese contrato porque los precios que ellos pagaban al Estado era un precio irrisorio. Al final se perdió esa página donde justamente estaban los precios de venta de parte del Estado y de compra de parte de la Internacional Petroleum Company. Era tan vergonzosa que se perdió esa hoja. Y fue historia, lógicamente, ¿no? La famosísima Página 11. Llegamos al año 1993 en la cual se promulga la primera ley orgánica. La ley que por primera vez una empresa estatal crea la ley. Ese fue en el año 93. En esta ley ya se asentaron las bases para todos los contratos que tenían que ver con los hidrocarburos. Ya sea exploración, explotación, comercialización, traslado y todo lo demás. Después, en el año 97, en un diciembre, se crea por primera vez Ocinermin. Prácticamente comienza a aparecer en el escenario de la fiscalización de hidrocarburos la empresa Ocinermin en el 98. Hasta antes que se crearon Ocinermin, quien manejaba todas las autorizaciones, quien manejaba todas las fiscalizaciones y quien manejaba todas las verificaciones y revisiones del Ministerio de Energía y Minas. Pero era tan grande el escenario de comercializadores de combustible que se tuvo que crear Ocinermin en el año 97. Por esa razón, en el año 2004, Ocinermin se da cuenta que es necesario implementar un control para todo lo que era órdenes de pedido y crea el famosísimo SCOP, que es un sistema de control de órdenes de pedido, mediante el cual se registra todas las compras y los sitios a donde va ese hidrocarburos. Quién lo compra, qué cantidad está comprando, cuál es el destino de ese hidrocarburos y todo lo demás. Pero, sin embargo, siempre en el Perú, mientras haya sectores en los cuales no hay presencia fiscalizadora, se presentan muchos casos raros al margen de la ley. En el 2007, se transfiere la supervisión de minerías a Ocinermin. Por esa razón, Ocinermin es creado como Ocinermin, que es una organización de sistema para la inversión en energía y min de minería. Al final, asume la responsabilidad Ocinermin para la fiscalización, no solamente de hidrocarburos, sino también del sector minero. Y finalmente, en el 2010, dentro de los casos que se han presentado en el desarrollo de la fiscalización y manejo de los hidrocarburos en el Perú, se transfiere definitivamente los registros hidrocarburos a Ocinermin. Que ya está antes, era solamente porque está de Ministerio de Energía y Minas, cancelar, otorgar, me da fichas de registro. Les voy a hablar, les tengo que hablar de todo esto, ¿por qué? Por una sencilla razón, señores. Cuando solicitan ustedes una solicitud a Ocinermin, la verdad que se presenta una serie de casos. La semana pasada nomás se presentó, a ver, la semana pasada se presentó un caso en el cual una empresa, no menciono el nombre porque no vino el caso, sin embargo, solicita un informe técnico favorable de instalación. Pero, sin embargo, de acuerdo a nuestro reglamento y de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, se tiene que conservar un procedimiento ya establecido de parte de Ocinemin. Y Ocinemin tiene sus propios reglamentos, en el cual dice que dos solicitudes no se pueden gestionar a la vez. ¿Y qué implica esto? Que si ustedes tienen una autorización por tener autorización hace mucho tiempo de un combustible, no pueden pedir una solicitud de instalación. Tienen que pedir una solicitud tipo modificación o ampliación. Eso parece bien simple, sin embargo, esto se presentó la semana pasada. Ha habido reclamos, ha habido quejas, pero es que parece increíble. Estamos en el 2022 y todavía adolecemos de esto, la verdad no sé, quizás sea por falta de comunicación, pero cualquier duda que tengan, pueden hacerlo sin Ocinemin, ¿no? Y de esa manera como que se ahorra el tiempo. Tanto para ellos como para nosotros, ¿no? En esta página vemos que la administración del sector hidrocarburos tiene actividades administradas a través de reglamentos, normas y estándares que se emplean en la fiscalización. Hay reglamentos para comercialización, hay reglamentos de seguridad, hay reglamentos y o códigos nacionales, hay reglamentos normas y códigos internacionales, o recomendaciones aceptadas por Ocinemin. O sea, hay una serie de reglamentos que muchas veces cuando se desconocen, que existen esos reglamentos, los solicitan en su proyecto, pero no hacen referencia al reglamento, al estándar, al código. Señores, toda entidad del Estado no tiene por qué negarlos a ustedes la facilidad de obtener lo que ustedes solicitan, siempre y cuando ustedes sean claros en su solicitud. Pero si ustedes dicen, yo necesito esto, pero que no es un equipo muy utilizado en el Perú, por ejemplo, o no es una costumbre el considerar ese tipo de equipo o de instalación, pero en otros países sí, pues hagan referencia. Hace poco vino un equipo europeo, o un sello de la Comunidad Europea, y de un país determinado, bueno, en la Comunidad Europea, hay varios países inscritos, hasta Alemania, hasta Italia, hasta Francia, hasta Italia, los principales países. Pero si ustedes solamente mandan un equipo nada más, y dicen, este es mi equipo que se va a utilizar para combustible, y no hacen referencia, y es un equipo que no se acostumbra a ver en el Perú, pues lógicamente lo primero que le va a decir el fiscalizador es decir, bueno, está bien, pero ¿en qué norma se ha basado el diseño de este equipo? Porque si no hay una norma que soporte ese equipo, lógicamente es bien difícil que se lo acepte, salvo que ustedes tengan una sustentación técnica. Pero una sustentación técnica, estamos hablando de una sustentación técnica por ingeniería, no estamos hablando, no, que yo tengo el compromiso de sacar este proyecto adelante, eso no es sustentación técnica. Y muchas veces por esa interpretación, hay hasta demoras de tiempo incorregibles, incorregibles le digo porque al final pierden tanto ellos como nosotros, el tiempo, y muchas veces pues hasta se van a la parte legal. Lo que también se va a tratar de captar en estas reuniones es cuáles son las funciones que realiza exactamente la CINERMIN, y empezando por la derecha, es una entidad normativa que se basa sus requerimientos y exigencias en normas. En su mayoría son decretos supremos, que dependiendo del tipo de actividad, estamos hablando de la 054, la 052, la 019, la NFPA 58, que después les voy a explicar qué significa eso, pero sin embargo, si no hay una normativa, nosotros no podemos exigir algo que no esté contemplado, pero tampoco podemos dejar de pedir algo que sí está contemplado en esa normativa. Ahora, regresando a lo que hace poco les dije, mucha gente dice, el supervisor es muy exigente, señores, no es el supervisor. ¿Quién es el exigente? ¿Se han puesto ustedes a pensar quién es el exigente? ¿Y quién puede variar las condiciones a las que ustedes posiblemente aspiren a que se considere? No es el supervisor, señores. El supervisor aplica un reglamento. Para eso está el supervisor. Es en otro nivel, en otra entidad. Tiene una función reguladora, porque regula efectivamente la actividad del hidrocarburo dependiendo del tipo de instalación. O sea, no es que yo quiero poner un grifo y lo pongo donde yo quiero, ¿no? En un momentito, ¿cómo se pone un grifo que es en medio de una chacra, en medio de una isla? ¿Qué es eso? ¿No? Pues tú tienes que cumplir ciertos requerimientos como para que tú pongas tu grifo pues en los sitios donde te permita. Y dependiendo del sitio, la construcción tiene ciertas características. Características que justamente están definidas en la normativa que utiliza o sin el mismo. también tiene una actividad supervisora que muchas veces es una actividad que se realiza tanto al principio como al final y a veces por la mitad de la vida operativa de cualquier establecimiento. Lo que sucede es que hay una serie de actividades que se desarrollan a través de la supervisión del personal que trabaja con Ocinemín. También hay una actividad sancionadora. O sea, Ocinemín fiscaliza y sanciona. ¿Pero qué sanciona, señores? No es que Ocinemín quiera sancionar porque, bueno, porque quiere sancionar. No es eso, señores. Lo que sucede es que fíjense iniciamos en la normativa partimos de una normativa y si ustedes no respetan la normativa para su establecimiento pues se hacen ustedes este candidatos a a tener una una sanción por incumplimiento ¿Pero incumplimiento de qué? De las normas de las normas vigentes para la actividad del negocio que ustedes tienen. Acuérdense que la actividad del negocio hay muchas personas que me llaman y yo lo primero que les pregunto señores para ayudarles mejor por favor díganme ¿Cuál es el giro del negocio? ¿Cuál es la actividad? Ingeniero, mediativo y transporte Ah, transporte ya. Tal número. Giro de mediativo de planta Ah, planta ya. Plante. Tal número tienes que llamar. Ingeniero, mediativo y local de venta Ah, local de venta ya. Tal. Ingeniero, lo llamo porque me dijeron que iban a pasar a ver mi local ¿De qué actividad? De de transportes o de local de venta. Ah, ya. Listo, ya maté al sitio. Porque presenté mi solicitud para ITF Ah, ITF ya. Es donde yo estoy por ejemplo, ¿no? O mi solicitud de BPH. Y todo esto ¿Por qué? Porque Ocinemín tiene para una mejor fiscalización todas las actividades y sectores divididas por características comunes. Por ejemplo, los especialistas en transporte ven exclusivamente transporte. Los especialistas en, por ejemplo, en plantas ven, pues, lógicamente todo lo que es almacenamiento de plantas. Los que son de plantas envasadoras lógicamente ven de plantas envasadoras de GLP. En fin, etcétera, etcétera, ¿no? Solución de controversias. La solución de controversias es porque muchas veces cuando Ocinemín por ser mentir el Estado se pronuncia lo hace a través de resoluciones. Resoluciones de informes técnicos y esas resoluciones lógicamente ya son definitivas y muchas veces cierra un capítulo administrativo en la en la parte administrativa o si presenta un reclamo o algo que no habían considerado en esa etapa ya lo pasan a una parte judicial. Sin embargo, cuando este tema ya se judicializa eso lo ve otro sector independiente. Ya no lo ve la parte administrativa, o sea, no lo vemos nosotros y no lo ve otro sector. Y terminamos con la solución de quejas y apelaciones. La solución de quejas y apelaciones es consecuencia de que muchas veces es necesario llegar a un consenso y llegar a una solución donde se respeten las normas y también el usario entienda que por estar en la actividad de hidrocarburos necesita cumplir ciertos requerimientos normativos que mientras se los cumpla va a estar bien, señores, pero si no lo cumple prácticamente está expuesto a que se presenten varias sorpresas. ¿Dónde estamos? Es interesante saber en qué ambiente nos movemos, o sea, si estamos en la etapa de pozos, de transporte, en la etapa de producción, en la etapa de refinación, en la etapa comercializadora, o en la etapa de consumidor final, ya sea consumidor directo, ya sea estaciones de servicio, o ya sea distribuidor minorista, ¿no? Pero este, toda la, toda la industria de hidrocarburos en el Perú tiene esta secuencia, tiene este desarrollo, en el cual empezamos con los pozos exploratorios, después de los pozos exploratorios vienen lógicamente, una vez que se terminan los pozos exploratorios, viene ya la producción, o sea, el retiro del combustible de los pozos y eso es a través de sistema de transporte almacenado en unos tanques que están en la refinería, ese transporte puede ser fluvial, puede ser marítimo, puede ser terrestre, o puede ser portubería. Cuando ese crudo o cuando ese petróleo básico, porque lo que se transporta y lo que se extrae es el petróleo inicial, primario, que es el crudo, a propósito hablando de crudo, ese fue el tipo de petróleo que se cayó en el mar, acá en la Pampilla, tenía que llegar a la refinería y la refinería lógicamente recibe ese crudo y a través de unas torres de fraccionamiento que no más que vienen a ser comúnmente lo podríamos decir para que se entienda más fácilmente es una olla vertical gigante en la cual dependiendo de la temperatura a la cual se encuentra ese producto, lógicamente va desprendiendo gas natural, va desprendiendo GDP, va desprendiendo gasolina, va desprendiendo el petróleo, va desprendiendo los residuales, va desprendiendo, va emitiendo por ejemplo las grasas, los aceites, hasta el asfalto, ¿no? pero todos esos productos son comerciales, por esa razón en la refinería también existen tanques para almacenar el producto final, que es el que ya a través de una comercializadora se distribuye y se comercializa hacia los usuarios finales, que justamente los usuarios finales vienen a ser los usuarios finales ya vienen a ser ya los grifos, consumidores directos, bistrón minorista para consumir directos. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? yo de un principio les he dicho el título de la de la exposición es estaciones de servicio, ¿no es cierto? Porque les pasaba en cuenta, ingeniero, son estaciones, pero ¿y qué es los pozos? ¿y qué es las refinerías? Les digo, eso no son estaciones de servicio, eso son actividades que forman parte de la cadena de comercialización del hidrocarburo para llegar justamente a un grifo o a un consumidor directo, ¿no? ¿por qué? Porque cada uno, señores, transporte, refinería, almacenamiento de plantas, exploraciones, tiene una normativa distinta a la normativa que vamos a ver para estaciones de servicio, para consumidores directos y para estaciones minoristas, cada uno tiene su propia norma, si nosotros, si el tema hubiera sido refinería, lógicamente, pues tendríamos que ver todo con refinería, si el tema hubiera sido exploración o explotación de pozos petroleros, habría que ver, pues, toda la normativa nacional para la exploración y explotación de pozos petroleros, y si fuera transporte, también habría que ver, pues, toda la normativa del transporte del producto crudo hacia la refinería, ojo que no confundamos, o sea, nosotros, ¿dónde estamos? Estamos en un ladito a la derecha superior, ahí está, estaciones de servicio, ¿no? Dentro de los líquidos o dentro de los hidroperburos, encontramos lo que se llama los líquidos inflamables y líquidos combustibles, ¿qué cosas son los líquidos inflamables y qué cosas son los líquidos combustibles? Por su mismo nombre, se sabe que inflamable es el que inflama, y pero esa determinación o ese nombre le da el famosísimo punto de ebullición para los líquidos de hidrocarburos, en la cual cuando llega a una temperatura menor a 22.8 grados centígrados, comienza a emitir vapor, pero ese vapor es inflamable, señores, por esa razón es inflamable ese producto. Después vienen los de clase 2, que también cuyo punto de inflamación dice que es entre 37 y 60 y lógicamente pues en ese rango de valores el de clase 2 ya no es inflamable. Todos los productos de hidrocarburos cuyo punto de inflamación esté entre 37 y 60 es simplemente combustible, pero no inflamable. Igual sucede con la clase 3A cuyo punto de inflamación mayor a 60 sigue siendo combustible y 3B que también es un producto cuyo punto de inflamación es mayor a 93 que también se llama combustible. Esto por si acaso está en la en la NFPA 30 ¿no? En la en el numeral 4.3 clasificación de líquidos inflamables ¿no? Y líquidos combustibles. Pero sin embargo es bueno saber quiénes son los líquidos clase 1 quiénes son los líquidos clase 2 los clase 3A y los clase 3B En la clase 1 encontramos a la gasolina como por ejemplo este todas las gasolinas llámese de 84 tanos de 90 95 97 etcétera etcétera encontramos al solvente 1 que también es clase 1 tenemos al al RC250 y al MC30 que son incarmables después tenemos la clase 2 que regularmente es representado por el diésel y el turbo el turbo es un querosén refinado que utilizan este los aviones comerciales que tienen turbinas ¿no? por eso es turbojet A1 o turbo A1 el querosén que no se comercializa dentro de esta clasificación también está el solvente 3 y también está el famosísimo bunker ¿no? de la clase 3 tenemos residuales 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 4 5 6 residual 500 el asfalto pen y la brea y finalmente dentro de la clase 3 B tenemos lubricantes aceites y grasas estos productos señores todo eso es obtenido en la refinería por eso yo les decía que la refinería es como una especie de una torre vertical donde echan el crudo y se obtiene todos los productos que se comercializan bueno hasta la fecha ¿no? todo lo que se comercializa eso se obtiene en la refinería tenemos también por ejemplo en clase 1 tenemos el GLP que es inflamable igualmente también que el GNV vehicular que también es clase 1 veremos un poco de la de la construcción también pero eso está basado en normas yo voy a tratar de indicarle las normas y los artículos de las normas pero lo que más les voy a transmitir son las experiencias experiencias que yo he vivido el pasado en esta supervisión y que sé que le va a ser de mucho provecho pero es que señores deben ustedes de grabarse en su cerebro todo lo que se hace bajo norma siempre será aceptado si ustedes no lo sustentan con una norma la construcción de un equipo para hidrocarburos eso no se lo acepta a nadie señores nadie se lo acepta tenemos el marco legal nacional y estos son unos cuantos en el desarrollo del curso vamos a hablar de otros adicionales otros reglamentos nacionales que también se encuentran dentro de la normativa nacional por ejemplo en este caso está la conocida de que estuperemos 054-23 que es para tanques enterrados la selección 997 que es para GLP la 051-93 que es para almacenamiento la 32-2002 que es un grosario de siglas para todos los términos que utilizamos en hidrocarburos la 42-2005 que nos permiten nosotros justamente utilizar una que le digo unos códigos justamente yo les comentaba que eso lo vamos a ver en la siguiente posición me parece que sí claro están las normas NGPA los códigos UL de AP resulta que el decreto supremo 054-2005 que es el texto único ordenado de la ley urbánica de hidrocarburos tiene una una aplicación de una cuarta disposición transitoria del tubo que indica de que todo lo no propuesto en nuestros reglamentos este es justamente utilizado por los códigos ¿no? porque resulta que no todo se encuentra en nuestros reglamentos entonces usted ve una actividad que no está en nuestros reglamentos por ejemplo estamos hablando de Grifo la 054 hay una actividad que no está en la 054 se va uno al NFPA 30 según le pueden decir ingeniero pero es un FPP 30 de Estados Unidos bueno está bien pero es que nosotros ¿y por qué la aplicación de Estados Unidos? la aplicamos porque la disposición transitoria del texto único ordenado del aprobado por el decreto 054-2005 nos faculta indicando de que todo lo presentado no que todo lo no presentado en nuestro reglamento es aplicable la NFPA o el código AME o el código API etcétera etcétera ¿no? eso está escrito y si está escrito señores es una ley los decretos supremos son leyes señores yo por eso les decía si ustedes supieran cuál es el reglamento que rige los hidrocarburos no tendrían problemas a donde vayan señores siempre van a decir ingeniero lo que hacen mi tanque tanque portátil con mi equipo de despacho encima ojo que eso se ha presentado hace poco y hay compañeros que dicen oye pero ese tanque con su equipo de despacho encima nunca lo he visto sí pues está bien y cómo lo ha presentado no que dice que se operan que le han dicho que eso es seguro y en qué reglamento en qué norma se contempla no hay no hay sustento técnico en qué en qué estándar en qué código no no hay nada por eso señores les vuelvo a repetir todo equipo nuevo no contemplado o construcción nueva no contemplada dentro de nuestro reglamento si ustedes proponen algo nuevo y es algo nuevo está soportado por un estándar extranjero ¿no? certificado no hay problema lo que pasa es que ustedes tienen que sustentar y tienen que decirlo ustedes son los interesados no nosotros ustedes señores ahora este ¿cuál es el problema? el problema es cuando una actividad no está ni en nuestra normativa ni tampoco en el código internacional bueno pues entonces eso ya viene a ser una especie de una este una propuesta técnica y si es una propuesta técnica señores y se demuestra con con bases legales esa propuesta técnica y Ocinemil lo analiza y ve que es correcta esa propuesta se la prueba pues señores ¿cuál es el problema? se la prueba señores ¿por qué? porque hay un soporte técnico el problema es cuando se presenta algo y no hay un soporte técnico ese es el problema ¿ya? eso lo vamos a ver en las clases señores porque no todo es reglamento ¿no? bueno el código de la NFPA fíjense lo que me pasó con la NFPA Lurín hace poco Lurín ¿ustedes saben dónde queda Lurín acá nomás a la salida LIM? había un grifo no voy a mencionar un que me había puesto este un solo extintor y tenía dos islas una isla ustedes saben que de forma paralela la isla va a una distancia de 6 metros ¿no? líquidos es un grifito antiguo entonces le dije oiga ¿sabe que le falta otro extintor? sí ingeniero pero como usted bien sabe así ¿eh? usted bien sabe que la NFPA indica que la distancia entre extintores tiene que ser 15 metros y habiendo solamente 6 metros a lo máximo póngale 7 metros yo no necesito poner un segundo extintor le he puesto uno lo he consultado y me han dicho que estoy en mi derecho o sea lo ha consultado y le han dicho que está en su derecho bueno en teoría sí ¿eh? pero señores una cosa es la norma nacional y otra cosa es la norma extranjera si está en discusión una construcción o un tema o una instalación de un equipo que está en nuestra normativa nacional y la nacional es más exigente y también está en la normativa extranjera pues prima la normativa nacional señores y me acuerdo que en el ¿en dónde es esto? en el artículo 36 me parece de la 034 de extintores dice que toda estación de servicios debe tener como mínimo señores dos extintores eso dice la normativa nacional entonces ustedes tienen que poner dos extintores así usted a 6 metros pues tienen que ponerlo pues señores porque eso dice el reglamento no estamos en Estados Unidos estamos en el Perú señores ingeniero que en Italia está bien pero no estamos en Italia estamos en el Perú ¿tú quieres aplicar lo que está en Italia? pues anda a Italia construye un grifo en Italia en esas condiciones a la italiana pero no es que no construyes un grifo con la normativa peruana que está en Canadá anda a Canadá construye un grifo en Canadá con la normativa canadiense pero no construyes en Canadá un grifo con una normativa peruana porque la normativa peruana dice que deberá tener tanta cosa ah ya hay que respetar señores la normativa peruana prima sobre toda la normativa lo que sucede es que lo que no está contemplada la normativa peruana si nuestro reglamento nos autoriza a utilizar a través del tubo ya les he dicho ya y creo que la repito como dos o tres veces aprobado por la 042 2005 EM ¿por qué lo sé de memoria? señores porque este es el pan de cada día señores para nosotros que estamos en la cancha siempre para que nos entiendan hay que decirles esto señores lo que no está contemplado ¿qué aplica? la NFPA 31 la NFPA 37 y el lío que hubo la semana pasada con la NFPA 37 ahorita les comento porque enseguida viene la OL142 me dice ingeniero ese tanque está fabricado con la L42 ¿ustedes han visto la OL42 señores? ¿saben cuáles son las distancias y saben cuáles son los elementos de la OL142? ¿o le han dicho que es un tanque que está construido con la OL142? entran ustedes pues a internet pájense la información claro que está en inglés ¿no es cierto? pero como hay traductores o de repente hay un familiar que sepa inglés que lo traduzca y se van a dar cuenta lo que pide la OL142 señores y una vez que ustedes estén enterados y con razón reclamen señores pero mientras no estén enterados tengan cuidado en sus reclamos ¿qué pasó con la NFPA 31 y 37? hasta una queja ha habido señores ¿cuál es la queja que ha habido? porque no se aplicó correctamente la NFPA 20 y la NFPA 20 está acá arriba el código para instalación de bombas estacionarias para protección contra incendios señores la NFPA 20 la NFPA 31 la NFPA 37 la NFPA 30 tienen tanques sobre superficie todos con ciertas características que se aplican a la NFPA indicada señores ¿pero cuál es el detalle de esto? el NFPA 20 si bien es cierto que puede ser un tanque de una capacidad que está contemplada en la NFPA 31 pero si yo estoy hablando de bombas de contra incendios ¿cómo le voy a aplicar una NFPA 31 que es para tanques de hornos y calderos pues no se pasen señores está bien que esté en la NFPA 37 pero la 37 ¿para qué señores? es para regularmente grupos electrógenos o sea motores estacionarios y grupos electrógenos hay en todos sitios señores en las universidades en los hospitales ¿qué tal si están operando y se va la corriente? entre el grupo electrógeno ¿no? en los ministerios en los centros comerciales en los cinemas en los locales de la municipalidad en todos estos grupos electrógenos ¿esos grupos electrógenos señores? ¿con qué normas los fiscalizan? ¿qué tal si les contratan con ustedes para hacer un proyecto para el hospital digamos el hospital de Cajamarca ahora que está de moda Cajamarca ¿no? que están construyendo el aeropuerto de Cajamarca y todo lo demás ¿sí señores? por desconocimiento están haciendo cosas bien raras a mí me da pena pero se están haciendo cosas raras señores que no es motivo de conversación en esta clase pero ¿por qué se hacen cosas raras? muchas veces es por desconocimiento por eso yo les digo señores ustedes tienen bien claro el sector donde ustedes están por eso les he dicho ¿en qué sector estamos? ¿en qué sector estamos? en las estaciones de servicio ¿no? ¿cierto? claro en ese sector estamos ¿por qué? porque cada sector tiene su propia norma entonces si a mí me contratan para un hospital de Cajamarca yo no voy a ir con mis 052 ¿es señores? la 052 no es para ¿cómo se llama? para un hospital para tanques grandes si lo es ojo tiene que diferenciar ¿en qué caso aplico la 052? ¿en qué caso aplico la NFPA 30? ¿en qué caso aplico la NFPA 20? ¿en qué caso aplico la NFPA 31? ¿en qué caso aplico la NFPA 37? ¿en qué caso aplico la NFPA 30? pero eso se lo voy a decir en clase señores con toda la experiencia que yo tengo se lo voy a transmitir en clase cuando comencemos el curso en marzo aspectos técnicos no sé cómo vamos de tiempo 8.58 uy ya va a ser una hora ya no estamos pero en la mitad voy a correr un poco señores pero aspectos técnicos aspectos técnicos por ejemplo forma parte de cualquier construcción de una estación de servicio aspectos de seguridad también los aspectos operativos también porque ¿para qué se construye una estación de servicio? algo simple señores ¿por qué se construye? para comercializar combustibles entonces comercializar combustibles que es un proyecto inflamable tiene que tener un requerimiento técnico señores para que sea aceptado tiene que cumplir unas normas de seguridad para que sea aceptado y tiene que tener un patrón o una este una definición de de operación para cualquier estación de combustible o sea cualquiera no puede venir y echar y ponerse oír música contestar celular fumar cigarrillo no señores hay un comportamiento que tienen que guardar las instalaciones deberán cumplir con los aspectos de seguridad de por instalación dentro del de proyecto hay conceptos de arquitectura civiles mecánica de instrumentación qué aspectos técnicos la última señores la última fue de que yo el lunes este lunes Elon Griffin señores no sé si me está escuchando pero no estoy mencionando nombre y me habían puesto la placa de un tanque enterrado la norma LVD 004 y yo les digo y estoy orgulloso de señora ingeniero ahí está mi tanque ya está para la prueba había ido para la prueba de PH y todo lo demás que que norma LVD 004 y yo le dije oye pero tú sabes que la LVD 04 LVD 004 no es para tanques enterrados sino es para tanques portátiles en camiones cisternos no ingeniero pero es un tanque o sea hasta dónde llega a veces la la equivocación de no darse cuenta por desconocimiento señores eso es grave esto lo voy a comentar en clase el establecimiento de venta de combustibles tiene una distribución característica señores a veces ingeniero pero voy a construir esta parte oye un momentito qué cosa quieres construir quiero construir esto y lo demás no ingeniero porque no hay plata no hay plata señores actualmente ustedes piden cuando van a construir un grifo pide una este cómo se llama la aprobación de la declaración de impacto ambiental a la dirección general de asuntos ambientales en el gesto de ministerio de energía y minas o a la DREN cuando está fuera de Lima la DREN o el ministerio de la minas señores la UEFA está bien exigente señores ustedes no pueden decir yo construyo me la aprobaron acá a mí lo voy a construir allá me aprobaron un tanque de tanto lo voy a hacer allá me aprobaron con tres tuberías yo quiero poner una tubería más porque ese producto me la han aprobado no se trata de eso señores no se trata de eso ahorita hay muchos problemas de solicitudes que han empezado su modificación ya tienen ya tres cuatro meses y hasta ahora no presentan levantamiento ¿y saben por qué? porque una de las primeras observaciones que se les hace señores deberán presentar su informe técnico sustentatorio desde el año pasado hasta ahora no le dan ¿y saben por qué no le dan señores? porque hay una multasa multasa señores instalaciones mecánicas también vamos a ser instalaciones mecánicas esto ya basado en los en los códigos estándar que les he dicho instalaciones eléctricas bueno basado en el código eléctrico peruano o en el FPA 70 que es el código eléctrico americano instalaciones sanitarias que también forman parte de una estación ¿y por qué instalaciones sanitarias? alguien me dijo cuando ayer yo le observé ¿y las instalaciones sanitarias? genial pero eso no forma parte del petróleo y no sé cómo me dijo oye instalaciones sanitarias es lo que más se debe tener cuidado en una estación de servicio ¿por qué? porque las islas tienen un área clasificada de 6 metros dependiendo si es líquido o si es GLP son 6'10' y tienes una altura de 50 centímetros sobre el suelo y si una tapa para una una caja de control de agua sanitaria se está dentro de esa área clasificada todo eso se clasifica y como instalación sanitaria va hacia el colector central y se va a otros sitios eso sale por otros sitios señores y si en otros sitios llega por ejemplo a un taller de soldadura eso explota eso ya ocurrió señores me parece que ocurrió hace muchos años en Guantayo me parece justamente un colega para nosotros fue una sorpresa muy poco le damos importancia a las instalaciones sanitarias sin embargo cuando él dijo eso no señores que ahora en adelante tengan cuidado con todas las tapas de los servicios de agua de agua que estén dentro del área clasificada y no solamente eso también por ejemplo las tapas y buzones de los de los cables eléctricos el plan de abandono esa es otra historia señores ese plan de abandono yo la verdad que ya este la gente se incomoda a veces no se incomoda señores yo creo que es por un tema de desconocimiento mientras ustedes no reciben el plan de abandono no pueden solicitar ustedes una solicitud considerándose como que son este este que solicitan por primera vez así hayan abandonado porque una respuesta típica ingeniero hace más de 10 años que no utilizamos ese tanque más de 10 años y por qué le digo porque usted fíjese en el escop y no hay movimiento se la saben todas y efectivamente yo me fijé en el escop y no había movimiento pero pero qué resulta de que el hecho que no había movimiento no quiere decir pero fíjese hasta dónde llega uno a pensar mal ¿no? porque ya la misma idiosincrasia de este querido país hace que tú seas así porque nosotros ya nos han hecho eso puedes comprar combustible a los informales si no necesitas ¿cómo se llama? que estés en el escop relacionado pidiendo combustible y por lo tanto él pensó que eso ya no existía y que por lo tanto está en la instalación y todo el demás señores está en procedimiento una multaza de parte de los Inemín para que sepan tiene combustible le hicieron un operativo tiene combustible hasta el día de hoy no ha podido sustentar ¿cómo tiene combustible después de 10 años de estar en abandono? el combustible está limpio ¿qué qué opinarían? ¿hace 10 años combustibles limpios sin este sin hielo sin hongos 10 años guardados que no tenga crecimiento amebas nada sale eso sí sale yo la verdad que no lo creo sinceramente no mejor prefiero no hablar pero este hay que tener cuidado con lo que se dice señores hay que ser coherente con lo que uno dice ¿no? porque si no nadie lo va a creer ¿no? retiro de instalaciones el retiro de instalaciones es de su historia señores cuando retiran los tanques bueno yo he tenido la suerte de trabajar hace muchos años en retiro y la verdad que retiran un tanque y parece una coladera pero he visto que tanques antiguos que están retirando resulta pues de que los tanques antiguos ya son tanques ya bien deteriorados entonces se les recomienda pues que recojan y hagan pues este restalecimiento de la zona en la cual ha estado el tanque ¿no? bueno estos ya son ya algunos este derrames criterios para derrames estos son unos tanques este OL42 horizontales tanques por ejemplo para combustible de avesión en la selva ese que está ya a la izquierda el tanque ANGUA para sistema contra incendios ese es un tanque sistema contra incendios ojo un tanque VLADE para operativos en la selva de parte de las Fuerzas Armadas cuando recuerden cuando el Perú tuvo guerra con los países vecinos esos tanques son de las Fuerzas Armadas o para las grandes petroleras de la selva lo que está a la derecha ¿no? equipo de despacho el sistema de tierra señor el sistema de tierra este lunes me ha ocurrido señores este lunes hay una persona ya turbiosa ya ingeniero ya voy a pedir mi 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 ficha de registro mi grifo está pero impecable ¿ah? ¿sí? siempre está ya listo entonces ya yo paso por favor pase verifique todo estamos licitando todo y voy al de casa ya no sé qué se me va a decir un calor era acá en Chosica ¿no? un calor que hacían y a ver por favor levante la tapita levanta la tapa todo oxidado a la varilla el cable no conectado y todo lo demás ay ya uy caramba ¿no? y este pozo de tierra ingeniero esos son para los equipos de despacho y una etapa la descarga el camión ah ese es ese pozo de tierra que está acá a ver háblalo igualito la misma historia no, no, esto no va yo le dije oye ¿por qué tienes estos pozos así? y ¿sabe cuál fue su respuesta? me quedé asombrado ingeniero yo tengo otro grifo 20 años no ha pasado nada y ahí están los pozos de tierra 20 años no ha pasado nada y ahí están los pozos de tierra así que ingeniero pero es que ¿cómo es posible que haya gente actualmente hay empresarios que tienen varios grifos y que sigan pensando que el pozo de tierra no es necesario en una instalación donde hay equipos electrónicos de equipos eléctricos la importancia lo vamos a ver en clase pero sin embargo se presenta los tableros este es un tablero porque la verdad que uno va a estas instalaciones y ves un tablero que parece la cabeza de la medusa cables todos chuecos torcidos no sabes cuál va a dónde ni quién es quién no se sabe nada instalación instalación es de acuerdo al reglamento hay cierta distancia que vamos a a confiar estamos por ejemplo ahorita ya en la parte de la aplicación de las normativas de la treinta la treinta la treinta y uno lo que yo le venía diciendo que en la lo más utilizado es en la cuarta disposición del tubo hay una disposición aprobada para hacer operación dos mil cinco que que valida la NFPA que podemos escoger la treinta la treinta dependiendo de dónde nos encontremos alguien quiere saber en dónde se aplica la treinta saben dónde se aplica la treinta es para los equipos de despacho o o granjas alejadas pero dentro de un edificio por ejemplo yo acá en en chorrío hay una ¿cómo se llama? hay un taller de estos carros de seguridad de los bancos que llevan dinero que parece un tanque este que tiene su taller de mantenimiento dentro de una de sus instalaciones de un edificio y tiene pues equipo de despacho esos casos señores del equipo de despacho para vehículos eso está contemplado en la treinta si más no recuerdo creo que la treinta el capítulo cinco o seis no le pueden aplicar a usted el NFPA treinta pues señores menos el NFPA treinta porque no es pues esos casos y y para cada caso hay un NFPA por eso se ha aprobado pues el esta disposición transitoria del tubo ojo eso sí lo veremos en clase bueno esto acá tenemos treinta y uno treinta y siete que solamente lo voy a mencionar por ejemplo la treinta tiene mucha mucha aplicación en todo lo que es tanques menores o sea todo lo que son tanques menores regularmente o sin el mismo se evalúa con la treinta los tanques mayores o sea los mayores de diez metros cúbicos de capacidad lo ve la cero cincuenta y uno veintitrés pero dentro de los tanques menores hay una variedad de tanques menores hay tanques por ejemplo de sistema contra incendio hay tanques este en bóveda hay tanques por ejemplo en edificios hay tanques en almacenes hay tanques en todos los cintos señores en que por ejemplo la treinta ya les acabé de explicar que es mantenimiento dentro de un edificio la treinta y uno creo que les comenté es para hornos eso se ve en el hospital o sea en el hospital ustedes no vayan con la treinta quedan mal señores ustedes van a ir a un hospital apliquen por la NFPA treinta y uno y si ustedes van a ir por ejemplo a un ministerio y ven un grupo de letrógeno en un edificio en el cuarto o quinto piso pues apliquen la NFPA treinta y siete que justamente la treinta y siete es para este tanques estacionarios así tipo grupo de letrógeno y si ustedes van a ver por ejemplo un gasocentro o un consumo directo pues apliquen la NFPA cincuenta y ocho que es exclusivamente para GLP bueno con una figura que ya la verdad que ya en estos momentos ya son ya las nueve y trece creo que nos ha faltado un poco más de tiempo para para terminar todo pero este por ejemplo ya con esto termino las operaciones es para los casos atípicos en los cuales que no se debe hacer ¿no? por ejemplo que este señor que está con su celular llenando combustible a su vehículo y está echando una gasolina que es inflamable el problema es quien lo acompaña ¿no? porque que se muera él bueno ya se murió por descuidado pero si está con su señora su hijita en la camioneta si que haría pena ¿no? este tanque igual o sea este es un tanque que le transportan como una encarreta este yo lo he visto en la selva este tanque no me acuerdo en que municipalidad pero en la selva esto acá tengo esto lo vi creo en la municipalidad de Belén de la selva también igual la municipalidad de Belén tiene un tanque hasta ahorita lo tiene mantenimiento igual mantenimiento señores por mantenimiento suceden los problemas ya les he dicho señores que el mantenimiento es clave en todo tipo de operación de una de una estación de servicios sobre todo por el tema de seguridad si uno está dentro de lo que es el el reglamento normativo en un principio pero ese principio si no es respaldado con un mantenimiento periódico regular y si no es respaldado por una operación de parte de sus empleados este con una operación capacitada la verdad que es fácil que se puedan llevar una sorpresa señores más bien me queda agradecerlos por su atención prestada y a el tiempo transcurrido es más del tiempo previsto le agradecería si tuvieran alguna consulta presentarlos a la a la empresa y nosotros con mucho gusto le estamos este contestando dejen su correo así por favor ¿no? espero que hayan visto la importancia de esto en clases lo vamos a dar con mayor detalle he tratado de en forma panorámica nada más que tengan una idea de lo que se va a tratar el curso ¿no? de parte mía buenas noches no sé si ingeniero ¿cómo está ingeniero? buenas noches sí muchas gracias también por su atención por su tiempo bueno acá tengo unas preguntitas de los participantes que lo han escuchando y bueno se lo voy a transmitir para que usted nos pueda contestar y ellos puedan estar gustosos en poder escuchar ¿listo? por favor sí así es acá me dice Alonso Peralta buenas noches dice ¿esto incluye a gasocentros? sí es correcto estamos hablando de la estas imágenes deberían de coincidir sí estamos hablando de la NFPA cincuenta y ocho en la cual el gasocentro es una estación de servicio dice ingeniero acá Humberto 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 nos comenta para poner un cargador de vehículos eléctricos en una parte de una estación de servicio ¿cuáles son las distancias de seguridad de tener? ya mire precisamente estábamos hablando dentro de la exposición de que todo equipo nuevo así tipo cargador eléctrico cuando no tiene una normativa nacional porque si ustedes habrán observado la normativa nacional nacional es el decreto supremo por ejemplo cero cincuenta y cuatro del año noventa y tres o la cero cincuenta y dos del año noventa y tres o la cero diecinueve del año noventa y siete etcétera etcétera y no está en la normativa nacional un equipo nuevo se recurre a una normativa extranjera en la cual ese equipo si se está estudiando o se está aplicando en ese país y la única forma es de que ustedes mencionen por ejemplo en aplicación de los de las exposiciones del tubo aprobada por la cero cuarenta y dos dos mil cinco M planteamos esto ¿no? entonces plantean ustedes su equipo y todo lo demás y se hace la consulta sin un min pero que sin un min se manifiesta al respecto pero con ese sustento sí es es posible sin ese sustento no es bien difícil que le afecte ¿no? Listo acá tenemos otra pregunta y dice Diego Baretti dice en la norma peruana ¿cuál es el rango para pasar la prueba con el famoso ser así? ¿y dónde puede encontrar esa normativa? A ver en la norma peruana hay un artículo de pruebas que no tengo ahorita la mano sin embargo este el rango para las pruebas es un más menos un a ver no tengo valor exacto ni tampoco la norma yo lo buscaría y si me deja su correo yo se la enviaría por favor para darle el dato más exacto justamente ya lo estoy colocando para que ellos puedan colocar su correo listo dice Darío Hernández dice ¿existen empresas particulares a las estatales que brinden servicios de inspecciones y mantenimientos preventivos y correctivos? Perdón ¿me repite la pregunta? Claro que sí Darío Hernández dice ¿existen empresas particulares a las estatales que brinden servicios de inspecciones y mantenimientos preventivos y correctivos? Sí sí existen existe más de una existe en el mercado nacional Listo acá nos comenta Juan Carlos dice según el cuadro presentado en las diapositivas la gasolina está en la clase uno entonces debería ser llamado líquido inflamable y no líquido combustible ¿sí? a ver lo que sucede es que la NFPA 30 que forma parte de nuestra normativa lo clasifica de esa manera o sea el líquido el líquido el líquido a ver el líquido combustible tiene dos formas de definirla cuando su punto de inflamación es menor que 28.7 a ver déjeme ver lo que está en la exposición ya la NFPA 30 justamente indica que todo producto cuyo punto de inflamación es menor que 22.8 lo considera como líquido inflamable y todo producto que tenga un punto de inflamación entre 37 y 60 es un líquido combustible es una forma técnica de identificar el punto de inflamación del producto combustible pero ¿por qué es importante este punto de inflamación? porque en base a los puntos de inflamación se determina cuáles son las áreas que están sujetas a riesgos ¿no? entonces si yo tengo un producto como son las gasolinas que todos tienen un punto de inflamación de 22.8 debo tener más cuidado que cuando estoy en un ambiente donde hay diésel por ejemplo que pertenece a la clase 2 o donde hay turbojet o donde hay solvente 3 o bunker que es clase 2 pero cuando estoy en un ambiente donde realmente hay hay productos de gasolina o solvente 1 que hay que tener mucho cuidado uno no lo ve físicamente pero hay una hoja de seguridad una hoja MSDS a propósito en la cual el producto lo definen como inflamable o como combustible ¿no? Listo Ingeniero aquí también otra pregunta nos dice Arnold Negrón nos dice buenas noches una consulta ¿cómo se calcularía las mermas en combustible más fuerte de tanque de comercializadora hacia los grifos? A ver el tema de las mermas es un tema que prácticamente tiene que ver con la hermeticidad de los tanques hay muchos grifos en los cuales por ejemplo ya se ha detectado que compra un volumen determinado de de producto teniendo un control del producto que queda y sin embargo cuando cierran ya la venta del día anterior siempre se encuentra con una diferencia a pesar de que hay control de lo que venden de lo que queda y de lo que reciben ese tema de la de la merma lo determinan con equipos especiales electrónicos no es fácil determinarlo así con equipos simples como se utiliza por ejemplo un manómetro para ver si hay hermeticidad o fuga porque mucho tiene que ver las condiciones interiores en las cuales se encuentra el tanque hay muchos tanques y eso justamente lo vamos a ver en la etapa de de abandono que aparentemente están en buen estado pero cuando lo sacan ya les comenté en la exposición que parece una coladera una coladera porque lo suben en suspendido al aire con una grúa y se ve la cantidad de de luces o poquito que tiene el tanque y que cuando está en tierra no se nota que tenga fuga pero cuando lo sacan arriba y le echan un poquito de líquido se ve como lagrimea o bote ese tanque listo tengo otra pregunta y nos comenta gestor dice me imagino que es una empresa de energético dice el curso consideraría también estaciones de GNV perdone nos pregunta y nos dice el curso también considera estaciones de GNV ya lo mencionamos sí porque en las estaciones de GNV regularmente se está presentando los casos en que hay este grifo de combustible líquido y de GLP y de GNV que para nosotros viene a ser un código 107 ok acá nos dice Alonso Peralta dice se va a tocar esos temas de las normativas en caso de grifos rurales las normativas en los casos de grifos que regulares rulares rurales sí así es en caso de grifos rurales también se va a tocar esos temas y la normativa así por supuesto que sí eso tiene 054 y se va a notar sí así es hay modificaciones que han salido bien acá nos dice sugiero que también nos dice también sugiero que también se incorpore el temario estaciones de GNV bueno eso también lo respondió diga no lo entendí disculpe no ya fue una pregunta resuelta un ratito a ver dice Andrés Suasti dice cuál es el cuerpo normativo que menciona la distancia mínima que debe estar el punto de encuentro el punto de encuentro entre qué no especifica pero le vuelvo le vuelvo a hacer la pregunta ya por si cuál dice Andrés Suasti dice cuál es el cuerpo normativo que menciona la distancia mínima que debe estar en el punto de encuentro eso es lo que me parece el punto de encuentro salvo que sea como se llama el punto de transferencia que se refiera del GLP lo que pasa es que el punto de transferencia bueno no le entiendo el punto de encuentro pero lo que sucede es que el punto de encuentro no estaría muy definida su consulta pero hay un término que utilizamos de punto de transferencia cuando es la boca de recepción donde se encuentra la boca de recepción del GLP cuando llega a una estación de servicio esa esa recepción se llama punto de transferencia y esa tiene varias condiciones de distancia por ejemplo distancia hacia las calles distancia hacia los tanques distancia por ejemplo hacia el tanque del GLP mismo distancia hacia las puertas ventanas distancia hacia las fosas o sea tiene varias distancias no sé a qué distancia quisiera saber el señor bueno en todo caso el comentario de Barapa Andrés si tuviera alguna pregunta y podría completar la pregunta en realidad por favor coméntenos o que nos transmita su correo y pueda plasmar la pregunta completa si es que no se le pudo comprender bueno acá tenemos la otra pregunta de Javier Chambi dice con respecto a grifos o estaciones de servicios en zona urbana el radio de giro opuesto puede estar dentro y fuera del terreno me refiero al punto medio de la circunferencia el punto sí por supuesto que sí el radio de giro el punto puede estar este el a ver lo que pasa es que para trazar el radio de giro uno puede tomar un punto del radio de giro fuera del establecimiento la unión de los de los trazos de los radio de giro eso tiene que ser adentro del establecimiento eso no puede ser fuera la pregunta no la tengo muy bien definida pero si se refiere a al punto del del radio de giro esos puntos pueden estar afuera no hay ningún problema o adentro también si puede tampoco hay problema Liz ingeniero esas han sido todas las preguntas de los participantes este que nos han comentado con referencia a su ponencia bueno comentarles también como bien dijo el ingeniero si ustedes desean pueden facilitar su correo colocar sus correos dentro del chat para que el ingeniero lo pueda transmitir y puedan hacer sus consultas o dudas que tuvieran también y bueno pues los esperamos el día 3 de marzo a las 7 de la noche hora Perú bueno para poder compartir con ustedes claro los conocimientos del ingeniero Tomás Barriento con referencia a lo que es supervisión en diseño y operaciones de estaciones de servicio con ingeniero sabrán que van a poder destacar sus dudas van a tener más conocimiento y vamos a aprender un poquito más sobre ellos y bueno y si tuvieran consultas con referente al curso bueno tenemos a la asesora Adela que va a estar dispuesta a poder escucharlos por compartir la información acerca del curso por el brochure también la información para ver cuáles son los temas que de repente más le interesa a ustedes y como les repito si hubiera alguna consulta o duda información adicional lo pueden hacer a través de ello y podrán responder todas sus dudas de manera interna ya les puedo transmitir bueno por via chat el número y correo de parte de ella la escuela en gestión de petróleo les agradece por su participación y bueno los invitamos a que puedan suscribir al canal de youtube y puedan activar la campanita para que puedan llegarles todas las notificaciones de los webinars que brindamos mensualmente y así como también pueden seguirnos a través de facebook instagram linkedin ya así que no lo duden y puedan inscribirse aún todavía la escuela les agradece por su participación gracias ingeniero Tomás por estar presente el día por su tiempo por su tiempo y por brindarnos la información que nos ha valido muchas gracias por su ponencia y por acompañarnos el día de hoy ¿listo? la escuela de energía y petróleo les agradece y da por finalizado este evento muchas gracias ingeniero que descanse y muchas gracias chicos que descanse gracias buenas noches estimados alumnos gracias señorita Tania los esperamos para el 3 de marzo todos ustedes en la cual ya se va a hablar en detalle de todo lo que hemos visto que ahora lamentablemente el tiempo siempre es corto para tratar estos temas pero en la clase lo veremos con más detalle buenas noches gracias gracias ingeniero gracias 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 Gracias.